Y como si esto no fuera suficiente también hay varias formas de hackear la aplicación WhatsApp en tu teléfono. La más sencilla, es tomar prestado el teléfono de la víctima, y abrir sesión en WhatsApp Web, en tu laptop. Después dejas el teléfono donde estaba, y tú ya podrás ver todos los mensajes que le lleguen a la otra persona al mismo tiempo que a él o ella. Pero además, ni siquiera necesitas tener una computadora, ya que se pueden seguir los mismos pasos usando otro celular, abriendo cualquier navegador que disponga de modo de escritorio. Para ver las páginas como en cualquier navegador de computadora. En el video se muestra como al estar en modo de celular, y entrar con un acceso directo a WhatsApp, se abre la página para teléfono para que descargues la aplicación. Pero si se activa el modo de escritorio, entonces entra directo a los chats del teléfono de la víctima. Obviamente, la víctima puede desactivar el enlace entrando al menú de dispositivos vinculados, y desactivar los que no reconozca. Pero en honor a la verdad, pasa mucho tiempo antes de que cualquiera visite este menú. Porque siempre ha existido un sentimiento generalizado de que cerrando la aplicación, o el navegador, se dejan de compartir los chats. Y esto no es así, y muy rara vez se eliminan los dispositivos vinculados. También podemos usar herramientas de broma para simular una conversación, como fake chat. Que si bien no se meten en nuestro teléfono, ni hackean la app, pueden crear conversaciones ficticias exactamente igual a las de WhatsApp. Y no se debe subestimar el poder de una captura de pantalla con conversaciones comprometedoras. Sobre todo si estas herramientas, aunque sean de broma, hacen parecer que realmente existió una conversación así. ¡Gracias!